Hola nuevamente amigos, acá estamos con lo prometido en Tiempo de Reiki, este episodio pegadito al anterior donde vamos a estar hablándote sobre cuál es el contenido, cuál es la temática, el temario a desarrollar en un curso de primer nivel de Reiki Usui. Lo primero que quiero contarte es que en el primer nivel se conoce, uno se instruye acerca de lo que es el método Reiki, completo, del comienzo al final de una sesión de Reiki, ya sea de autotratamiento para uno mismo o el tratamiento a un tercero, a otra persona. Yo digo persona porque es lo que uno más hace, atender, pasarle energía Reiki a un semejante, pero creo que vale aclarar también que le podemos pasar energía a una mascota, le podemos pasar energía a una planta, le podemos pasar energía Reiki a nuestros alimentos, a la comida, a los elementos que vamos a utilizar para, por ejemplo, preparar una cena. Al agua que voy a ingerir también le puedo pasar Reiki a la medicación que el médico me mandó a tomar para que esa medicación haga un efecto, el mejor efecto posible para mejorar mi salud y que todo efecto no deseado, viste, que algunos medicamentos tienen algunas cuestiones, daño colateral digo yo, las contraindicaciones de la medicación sean mitigadas. Entonces que haga lo mejor posible y que no nos hagan daño en nada o por lo menos que si hay algo que eso sea de baja intensidad. Bueno, primer nivel de Reiki, lo primero que vas a estar aprendiendo es a respirar. Vos decís, yo ya sé respirar, sí, yo también, todos sabemos respirar, pero está comprobado médicamente que el grado o la profundidad, el volumen de aire que nosotros hacemos ingresar en nuestros pulmones no supera normalmente el 30% de nuestra capacidad. Viste de los bebés que respiran por la pancita, ellos tienen una respiración más diafragmática, nosotros no lo hacemos con el tórax porque cuando andamos nerviosos, cuando andamos ansiosos, cuando andamos preocupados en la vida, el abdomen se pone rígido y entonces ya no hay una respiración en la zona baja del vientre, sino que respiramos con la parte alta. Bueno, vamos a estar aprendiendo una respiración voluntaria que es necesaria junto a un mudra, un gesto con las manos que es así, tipo rezo, se conoce como mudra gallo, en japonés se dice gallo, para lograr inducir a todo nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo y a nuestra mente, a un estado meditativo bastante marcado, bastante acentuado. Es muy simple lograr esos estados meditativos de conciencia, con Reiki digo, Reiki te lo facilita mucho. También vamos a aprender una técnica para limpiar, energéticamente hablando, nuestro campo áurico. Sabes que hay un huevo de energía sutil que rodea a todo ser humano, en realidad a todo ser vivo. Y en este caso para nosotros los seres humanos está en el orden de un metro, metro y medio alrededor de nuestro cuerpo físico. Y esta energía que en realidad es medible, es energía electromagnética. Lo que pasa es que hay niveles de conciencia en todo eso, no nos vamos a estar metiendo ahora en analizar el áurico, pero sabe que es una parte vital y muy importante de nuestra existencia como seres vivos y tiene que estar limpio. Y es algo que es muy fácil de ser contaminado. Entonces, para nosotros disponernos a hacer un autotratamiento, o sea, tratarnos a nosotros mismos con Reiki o tratar a otra persona o un animalito, una planta, en fin, lo que sea, tenemos que estar purificados. Y para ello hay una técnica samurái que el sensei, el maestro Mikausui, adaptó, la simplificó, se podría decir, que se llama Kenyoku. Era una técnica samurái que utilizaban los samurái, valga la redundancia, en preparación a la batalla. Y luego vas a aprender una técnica también que se llama Ducha Reiki para blindar, para proteger nuestro áurico, para que durante el tratamiento Reiki no se nos adhiera nada que no sea lo esperado o lo deseado. Eso es preparación, pero después también vas a aprender las posturas de las manos sobre las diferentes partes del cuerpo. También vas a aprender una técnica que se llama Kiyo. Kiyo es la energía personal nuestra. Yo quiere decir manos en japonés. Entonces vamos a decir Kiyo es energía en las manos. Y lo que hace apunta a entrenar nuestras manos para que podamos, de manera bastante precisa, detectar fugas energéticas sobre el áurico. O sea, ¿a qué llamamos fugas energéticas? Todo tipo de desequilibrio energético, agrietamiento del áurico, adelgazamiento del áurico, lleva a la larga, si no se soluciona, puede conducir a la larga, insisto, a enfermedad física. Ok, entonces todo, porque sabemos que toda enfermedad desde lo metafísico, te lo digo, siempre comienza en los cuerpos más sutiles, desde la parte más exterior del áurico hacia nuestro cuerpo físico. También vas a aprender una técnica que se llama Biosen, Biosen Reikanho, es el nombre completo, que es una técnica que apunta a detectar estas fugas energéticas. Estas fugas energéticas los japoneses las denominan Hibikis. Entonces se dice que a través del Biosen Reikanho, vos con tus manos vas a aprender a detectar estas fugas energéticas, estos Hibikis. Y ya sé que te puede estar a esta altura del video, vos estás diciendo, oh, esto es muy complicado. Yo te aseguro que no, eh. O sea, te lo digo con la más absoluta honestidad. Te lo digo, no sé, poniendo, si querés, en juego mi honor, mi buen nombre. Yo, aquellos que, hay mucha gente que pueda atestiguar, yo les pido que cualquiera que haya sido alumno mío y que haya visto los videos, estos videos, que se tome el trabajo. Les pido, por favor, perdonen el mangazo, como decimos acá en Argentina, que estamos pidiendo el favor de que escriban en los comentarios todos los beneficios que ustedes han tenido en sus vidas a través de la técnica Reiki y, sobre todo, aclárenle en el resto lo simple y lo fácil que es aprender esto. También, obviamente, hay una técnica más que vas a aprender, que se llama Han Shin Sen Shin, a través de la cual vas a lograr el sellado del tratamiento. Porque vos imaginate, cuando te haces el autotratamiento a vos mismo o se lo haces a un tercero, el áurico hable como una flor, para recibir energía, claro, y para resolver estos temas, estos extremos que decíamos de estar muy arriba o estar muy abajo y poder lograr el equilibrio. Entonces, luego, hay que sellar el áurico, hay que armonizar para que, obviamente, el áurico vuelva a su tamaño original, porque crece mucho y expande, imagínate, lo tenés que volver a su tamaño normal y que quede absolutamente cerrado para que no haya ningún efecto no deseado, ¿no es cierto? O sea, imagínate, vos me entendés, salgo a la calle con el áurico abierto, algo no está funcionando bien, ¿no? No es lo esperado. Ahora, listo, a buen entendedor, pocas palabras. Así que, bueno, eso es lo que, obviamente, vemos, vemos el autotratamiento, vemos el tratamiento a otras personas, y eso es primer nivel. En un segundo nivel ya empezás a usar símbolos, pero es para otro episodio de Tiempo de Reiki hablar del segundo nivel. Lo que sí te quiero decir es que tanto el primer nivel como el segundo nivel los tengo grabados en video y tengo los manuales en PDF, tengo la música que se requiere en formato MP3, porque en pandemia yo seguía vendiendo el curso, pero a distancia. Lo único que luego yo tenía que pactar con la persona era la iniciación, que en pandemia la hacíamos a distancia, y hoy aquel que vive en la Ciudad de Buenos Aires, si quiere, se acerca y la recibe de manera presencial, pero debo decirles que de las dos maneras es sumamente efectiva. Bueno, ustedes verán. Lo digo y lo aclaro porque por ahí vos venís a tomar el curso presencial, pero te gustaría tener el video. Y eso es totalmente factible. Ustedes me escriben a mi WhatsApp y yo le evacúo toda duda que pudo haber quedado al respecto. Y para cerrar este video te digo lo siguiente. Este video está siendo grabado en el mes de octubre del 2023. Bien, en el mes de noviembre, más precisamente el sábado 4 de noviembre a las 4 de la tarde, voy a estar dictando el primer nivel de reiki y usui de manera presencial. Acordate, el sábado 4 a las 4 de la tarde. Y hay una segunda chance en noviembre también para el feriado, que acá en Argentina va a ser feriado nacional, del lunes 20 de noviembre. El lunes 20 de noviembre, también a las 4 de la tarde, vamos a estar dictando el primer nivel de reiki y usui. Insisto, cualquier duda, pregunta que ustedes quieran formularme, háganlo a mi WhatsApp, que está figura en pantalla, porque es la manera que yo tengo más directa de comunicarme con ustedes. Les soy honesto, no soy fanático de las redes sociales, no vivo pendiente de las redes, pero sí les pido que escriban a aquellas personas que ya han podido ser, que son reikistas y que han cursado en mi escuela, en tiempo de reiki, cuenten las bondades, cuenten los cambios, animen a los demás a que tomen este camino, porque es un camino muy lindo. El japonés habla de do, de dedo o de oso, do. ¿Viste las artes marciales? Taekwondo, judo. Bueno, judo quiere decir caminar con las manos vacías. Es llegar a esta tierra, encarnarnos acá en la tierra para aprender a amar a los demás. Este es el camino. Este es el único camino válido. Camino que vos fijate es la misma verdad en toda filosofía, en toda religión. Siempre es el amor. Reiki, para los japoneses, es un reiki do. Esto es un do, un camino de aprendizaje. Y en lo personal, puedo hablar por mí, nunca termino de aprender. Y dudo que esta encarnación me alcance. Me alcance para, no sé, el 10% de lo que haya que aprender. Sé que tengo que volver, porque soy muy imperfecto. Bueno, pero el reiki me ayuda en este camino de esta búsqueda de la perfección. Vos sabés, yo soy católico. Jesucristo, nuestro Señor, nos instaba a la perfección. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Está? Así que bueno. Nada más. Esto quería decirte que Dios te bendiga y te proteja siempre. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Tiempo de Reiki, edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor.